Música Todos conoceremos al youtuber Reset Si, este youtuber que se hizo realmente muy tendencia en los últimos meses En los últimos dos meses para ser exactos Desde que una de las influencias más grandes de Youtube España le hizo un video El cual este video cuenta con casi 2 millones de reproducciones El cual este video fue titulado No se como Youtube permite esto El youtuber de un millón de suscriptores electrocuta gatos Y entre comillas, entre paréntesis, Reset Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Reset A lo que dice su canal cuenta con 1 millón 56 mil 989 suscriptores Y más de 123 millones 712 mil reproducciones Sin duda una pasada de visitas Y su descripción dice algo así Bienvenidos al canal de Reset Acá encontrarás de todo un poco Gameplays, retos, challenges, parodias, vlogs, juegos con humor, comedia, bromas, cámaras ocultas Trolleos, experimentos sociales, entretenimiento, puff y mucho más Sin dudar, Reset es una de las personas que ha dado mucho pero mucho de que hablar Desde que electrocuta a sus gatos Hasta que los hace comer cosas indebidas Hasta que realmente pone a todo Youtube España Y a una gran parte de Youtube Latinoamérica Youtube de habla latina Dándole la espalda Hace dos días exactamente que el youtuber Aaron Play le hizo un video Donde el video se titula Reset el más gilipollas de internet Sin duda Dallas también ha hecho un video En el cual este video se titula No se como permite Youtube También nuestro queridísimo Jordi Wilde ha hecho un video Sin duda este tema es mucho pero mucho de que hablar Este video el cual fue eliminado el día de ayer No sabemos aún si por Youtube o el lo eliminó En el cual podríamos ver nosotros de que le da comida Que le da comida falsa a un vagabundo Comida falsa como un asorio con pasta de dientes Sin duda todos esto ya lo sabemos Que la pasta de dientes es muy mortal Pero no vamos a hablar de lo que hizo Si no vamos a hablar de quien es Reset A lo que dice el es que es un chaval Que es un joven que vive en España actualmente Tiene 19 años y vive solo Muchos youtubers han empezado a decir de que sus padres y no se que Pero lo que no saben estos youtubers Es de que Reset vive desde los 15 años solo Esto lo vi en un video No les voy a poner el video Porque la verdad me da mucha pereza buscar este video No recuerdo en que video lo vi Pero este video donde el dice De que el vive solo De que el ha vivido solo desde sus 15 años De que la casa de sus padres Se la dejaron a el y a sus otros dos hermanos O a un hermano No estoy muy seguro Pero dice de que el ha vivido solo una gran parte de su vida Sus padres que son asiáticos El es asiático Tiene un nombre asiático El cual si lo encuentro lo estará apareciendo por la parte de la pantalla Pero realmente Reset es una persona Una figura de internet Que ha llegado a la cima Realmente muy pero muy fatal En su video de 15 cosas sobre mi Dice de que el residia antes En Hong Kong O en alguna parte de esos de China De Japón No estoy muy seguro Pero dice de que por motivos Y por circunstancias Se tuvo que mudar a España Y por eso es que podríamos ver nosotros De que tiene el habla española El habla catalán Que tiene un habla de España Y tiene ciertos rasgos De algún país De esos chinos O japoneses O realmente no se De algún país De esos Donde tienen los ojos entrecortados Pero sin duda Lo que da mas El anotar Es de que vive solo Actualmente se mudó Hace eso de un mes A su nueva casa El subió un video Donde decía De que se estaba mudando A su nueva casa De que estaba viviendo solo Y realmente Esto Acá ya lo podríamos ver Tiene casi 20 años Y sigue haciendo cosas De un niño De 14 años Sin duda Esto es muy Pero muy lamentable Y realmente El no ha vivido Una gran parte De su vida Con sus padres Quizás esto Lo ha llevado A tomar decisiones Tan tontas Como hacer Este tipo de videos Videos donde Maltrata a sus gatos Videos donde Les hace comer Cosas indebidas A sus gatos Videos donde Hasta Lastima A otras personas Y si El ha dado Y si El ha dado Una declaración Muy fuerte Por su cuenta De twitter En la cual Dice De que en esto Muchas personas Se toman esto Muy a pecho De que el fue a tratar De disculparse Con la persona Y realmente Se escuda Que le Se escuda En que le dio Más dinero En total Creo que fueron 40 euros Que equivalen A eso De 45 dólares Realmente Es una buena Cantidad de dinero Para un vagabundo A un vagabundo No le dan 45 dólares De un solo Pero realmente Le ha causado Un gran daño Quizás el vagabundo No se comió Todas las galletas Quizás Tira una gran parte De ellas Quizás Las hizo por un lado O quizás Se las comió Todas Porque realmente El vagabundo Podría tener Mucha hambre Y se las pudo Haber comido Todas Se las comió Sin pensar De que estaban Malas Y realmente No se dio cuenta De que llevaban Este tipo de cosas Reset Se trató De ir a disculpar Hice un video Donde Va Y le dice Al Don Que disculpe De que le está Tratando de hablar Y como podríamos Ver El señor No está Al 100% Consciente El señor Básicamente Tiene algún problema De audio Del oído De que no escucha bien Y realmente Esta persona Solo se escuda En esto Sin duda Lo que ha calmado Más Y lo que ha Enfurecido A todo YouTube España Ha sido Sus declaraciones Por Twitter En la cual En una parte Dice De que quizás Hasta le estaba Haciendo bien Porque esta persona No se ha lavado Los dientes Desde que Esta persona Se volvió Vagabunda Y de que Esto No dijeran Nada Si se lo hubiera Hecho A una persona Normal Realmente Acá Es donde Dio el boom De la bomba Sin duda Muy lamentable La cuestión Sin duda Muy lamentable Lo que está Haciendo Reset Hace tres semanas Que Reset Hice un video Titulado Pidiendo perdón Y breve explicación Sobre el maltrato animal Donde da unas justificaciones Tan absurdas Pero tan absurdas Escudándose En de que Él no cree Que es maltrato Para gatos De que Él a sus gatos Los baña Si De que Los tira a la tina De que A sus gatos Los molesta Si Y dice Que si En una parte De ese video Dice de que Quizás Si se propasó Mucho Quizás Se propasó Agrediendo A su gato Electrocutándolo Quizás Se propasó Y pide perdón Pero realmente Este perdón Es Sarcástico Mentiroso Sin dignidad Y realmente Muy torpe Ya que Dice un video Donde él dice Que no tiene Tantos argumentos De que Él dice De que No es tan bueno Para poner Argumentos De que Él Simplemente Se va a escudar Y de que Él simplemente Se va a defender Con lo que Él sabe Y Realmente Ha hecho un video Donde trata De escudarse Sobre lo que Le dijo Auronplay Hace un video Titulado Reset Dejará de subir Estos videos Respuesta Al video De Auronplay En el cual Es un video De casi 5 minutos Y en el cual Simplemente Repite Esta palabra Y como a nosotros Y como a vosotros No ha gustado Dejaré de hacer Este contenido Esa palabra Sin duda La repite Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Sin más Y menos Que dice De que esto Ya no lo hará Y dice de que Tratará de cambiar Su contenido Y realmente De que hará Otro tipo de cosas Y de que Perdón Pero realmente Esto Está muy fuera De lugar ya Todas sus Publicaciones Por Twitter Ya han quedado Guardadas Ya han quedado Registradas Y realmente Solo queda Como un gilipollas Sin duda Reset Uno de los Youtubers Que deja Mucho Pero mucho Por desear Un like Es una patada En el trasero A Reset Por mi parte Esto sería todo Se despide El tío Willy Adiós No se olviden de seguirme En mi Twitter Activar la campanita Que ahí es donde Estoy más activo Para todos ustedes Y así Ustedes pueden saber Las actualizaciones El próximo video Que os voy a estar subiendo Porque ahí Es donde estoy más activo No se olviden de seguirme En mi Twitter Activar la campanita Que ahí es donde Estoy más activo Para todos ustedes Y así Ustedes pueden saber Las actualizaciones El próximo video Que os voy a estar subiendo Porque ahí Es donde estoy más activo No se olviden de seguirme en mi Twitter, activar la campanita que ahí es donde estoy más activo para todos ustedes y así ustedes pueden saber las actualizaciones, el próximo video que voy a estar subiendo porque ahí es donde estoy más activo.